Es un tema muy angustiante para todos, para el vecino, para quienes tenemos la responsabilidad de gobernar. Si bien, bueno, sabemos, porque están las estadísticas, que de noviembre a febrero son los meses de pronto donde más problemas presenta el tema de seguridad, a vida cuenta de la gran cantidad de efectivos que normalmente van a cubrir las necesidades de los lugares turísticos, bueno, eso no es justificativo y realmente nos preocupa, hay mucho, y estamos trabajando, lógicamente, a toda velocidad y a todo ritmo para poder superar este mal trance y, bueno, y convertir a las heras en un lugar, lógicamente, cada vez más seguro. Nosotros lo que arrancamos desde el 10 de diciembre, que nos tocó asumir, ya vimos que había una insuficiencia de personal, lo que sabemos también es que un policía no se forma en un mes, el gobierno anterior estipulaba 6 meses, este gobierno lo ha estirado 9, yo creo que es una medida acertada. Nos inscribimos rápidamente y, bueno, ya tenemos, o sea, si comparo este enero con el anterior, tengo la tranquilidad de que en febrero estarían volviendo los 30 policías que hoy son nuestros y que están afectados al operativo Sol, que nos permitirían duplicar la cantidad de efectivos locales. Eso es una gran mejora. Y por otro lado también lo que fue para nosotros desde el comienzo de la gestión, algo que era fundamental en la estrategia de cuidarnos, que tenía que ver con el CON, con el Centro de Operativos Municipales, en esto que es el Centro de Monitoreo, como le llama la gente, que también se invirtieron más de 4 millones de pesos en la construcción y la compra de las tecnologías y se va a estar inaugurando los primeros días de febrero, donde ya estaba operando de manera informal, pero así todo está ayudando mucho en lo que tiene que ver con el monitoreo, la colección de pruebas, el seguimiento de algunos hechos que pueden resultarnos peligrosos. Estos son dos puntos de mejoras importantes. Después, lógicamente, hemos puesto más de 700.000 pesos en cosas que la provincia hoy, lamentablemente, no nos ha podido brindar, como tiene que ver la reparación de los patrulleros, la provisión de gasoil, es decir, estamos casi, la provincia giró cerca de 750.000 pesos, nosotros hemos puesto otro tanto, cuando la gente sabe que el municipio no tiene la economía que tiene la provincia ni la nación. Estamos haciendo ese esfuerzo para acompañar. También hemos comenzado esta semana, y a raíz de estos hechos delictivos, a trabajar, a meternos de lleno también en la articulación de las distintas fuerzas. A veces había problemas de circunscripciones, donde la comunal entiende una cosa, la rural la otra, la vía la otra, cuando en realidad la inseguridad o la seguridad es una sola y el vecino de las heras es uno solo, viva en el campo o en la ciudad, tienen el mismo derecho a ser cuidados. De modo tal que nos hemos metido en esta articulación, lo hemos logrado, nos hemos reunido con los jefes departamentales, le hemos hecho saber también la necesidad de contar con operativos semanales o dos o tres veces por semana que tengan que ver con el control de los accesos y la ayuda complementaria a la fuerza que normalmente tenemos en la ciudad, y esto se ha notado. Lógicamente hay gente que lo va a criticar, porque por ahí va a notar que hay mucho movimiento después de estos robos, y nosotros no podemos abrir juicio sobre eso, pero lo importante es que han llegado y que muchas veces algunas soluciones o algunos entendimientos que exceden lo municipal, lamentablemente llegan cuando las cosas se desbordan, esto pasa con las inundaciones y pasa cuando hay incendios y pasa cuando hay olas de inseguridad en alguna zona, como puede ser este oeste caliente que tenemos a nivel conurbano, donde bueno, le hemos hecho comprender de más allá que hay necesidades en Moreno, en Merlo y en Marcos Paz, también hay un pueblo como la Sera que necesita de operativos especiales y hemos logrado esta gestión de manera, te diría, exitosa. ¿Van a seguir estos operativos? Vemos a gente de la departamental y demás. Sí, la idea es que sigan, lo necesitamos, pero también necesitamos nosotros ir creando nuestra propia fuerza local, razón por la cual vamos a tratar de seguir invirtiendo, ahí dimos la orden de comenzar a trabajar con el tema de los leasing para comprar los lectores de patentes, que nos va a permitir identificar aquellos autos que no son de la ciudad o que no están nominados en lo que son los automotores de la ciudad, esto te permite prevenir y esclarecer más rápidamente cualquier otro hecho y seguimos invirtiendo en el tema también de las cámaras, hoy están funcionando 26, pero creemos nosotros que vamos a llegar a fin de mayo con una provisión no menor a 52 cámaras, eso nos va a permitir un monitoreo bastante integral y lógicamente poco a poco iremos también armando antes de marzo lo que es la patrulla comunal, o sea, o el control urbano como lo conoce la gente, que nos permite trabajar en todo lo que tiene que ver con el mundo de la prevención, poder disuadir algunos puntos de conflicto que vemos que se arman, ya sea en la desconcentración del boliche, en la presencia de alguna plaza, en las roturas, en el mantenimiento de los espacios públicos, esto ayuda y mucho, de hecho esta semana hemos trabajado bastante en ese aspecto.